Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, en realidad la ley ya tiene sus años porque fue sancionada en el 2010 y reglamentada a fines del 2013. Y es cierto, estamos trabajando recorriendo todo el país, inclusive la provincia de Buenos Aires también, tratando de hacer docencia sobre la ley, que la gente la conozca, para que pueda implementarse como corresponde, porque realmente implica todo un cambio de paradigma, todo un cambio de enfoque, de mirada acerca de qué entendemos por salud mental, cómo entendemos y cómo percibimos a las personas que están padeciendo situaciones de sufrimiento psíquico y podernos hacer cargos entre todos, como comunidad, pensando que las dificultades psicológicas, psíquicas, tienen que ver con cuestiones también, sufrimientos de carácter social. De manera particular yo me ocupo del tema infancias y adolescencias y esta es una ley que también es en este sentido desmedicalizadora y justamente acerca de ese tema, digamos, es un poco donde yo profundizo y me ocupo de explicar y de trabajar sobre la importancia que tiene que nuestros niños, niñas y adolescentes dejen de ser patologizados y medicalizados como está ocurriendo en los últimos años de manera realmente preocupante. Me estoy refiriendo a esa tendencia rápida a derivar a un chico ante el más mínimo problema de conducta a un médico, neurólogo o psiquiatra que rápidamente le pone la etiqueta de un manual de trastornos mentales que tenemos en Estados Unidos acá muy de moda y a partir de ahí, bueno, entra en todo un proceso en los que suelen ser sometidos a tratamientos en base a drogas psicoactivas complementados con programas de adiestramiento conductual y donde de esa manera se terminan vulnerando los derechos del niño, no se escucha qué le está pasando porque es importante que entendamos que cuando una persona o en este caso estoy hablando un niño manifiesta algún tipo de dificultad, esa dificultad es el síntoma de una problemática, las problemáticas suelen ser complejas como pasa con todo lo humano y hay que justamente indagar e investigar de qué se trata para poder ayudarlo desde ahí y no tapar el síntoma con una medicación y con un programa de adiestramiento conductual. ¿Cómo es la recepción en la gente de esta modificación en la conducta? Hace muy poco aquí en el Centro Educativo Tecnológico se lleva adelante una capacitación acerca de este tema y bueno, también hay que pensar en que uno lo relaciona directamente con que hay un aumento en el consumo de este tipo de psicofármacos, exacto, sobre todo en las personas adultas y eso va directamente relacionado a que el padre lleva al chico luego a lo mismo cuando hay algún tipo de estas problemáticas. Así es, en agosto estuvo acá el doctor León Benazallá con quien tengo el gusto de trabajar, somos parte del mismo equipo, estamos preocupados por este tema, muy preocupados porque cada día son más los chicos que son etiquetados con estos diagnósticos de supuestos trastornos mentales, digo supuestos porque hasta la fecha no tienen elementos científicos como para afirmar a ciencia cierta que padezcan de enfermedades de origen neurológico o menos aún genético y sin embargo así se los etiqueta, se los estigmatiza. En estos procesos cumple también un papel fundamental y clave la escuela, de eso voy a hablar mañana, el papel que cumple la escuela en estos procesos de patologización y medicalización en el marco de la nueva ley de salud mental y también de otra serie de normativa vigente que tenemos en nuestro país como es la de protección integral de derechos de la niñez y los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, vamos a trabajar todos estos temas, cómo se articulan estas leyes entre sí y de qué hablamos cuando hablamos de medicalización y por qué es tan importante no entrar en este tipo de prácticas que realmente no los están ayudando a los niños ni a los adolescentes, sino en todo caso silenciándolos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.